Los intentos de José Eduardo por conectar con Aitana me parecen interesantes, diferentes. Pues es que como que salud. Es que le estoy enseñando a jugar pócar, o sea, a ver, ¿querían que convivieramos o no? Pero no así, es que como al niño desde chiquito le enseñan a jugar pócar y a tomar. ¿Verdad que vas ganando? Nada, mi amor, no pasa nada. ¿No encontraste otra forma más infantil de conectar con Aitana? Pues las cartitas son como de juguete, como de libros, ¿no? Mira, ven el tamaño de estas. Ese es tamaño infantil. A ver, ¿me puedes enseñar tú a mí también? ¿A que ya, ya, para todos? Yo sí sé jugar pócar, pero hace una eternidad que no juego. Ve, vas tú Aitana, agarra el joto de diamantes. Y dulces, o sea, más ternura, más ternura.